No han sacado los leones ni los tigres, creo que por la lluvia hay bastantes animales que no han estado a la vista del público. Aquí se van a estar los leones y los tigres. Solo la seña no va a salir el tigre. Démosle entonces. Mentira dice Carmen. ¿Qué has aprendido en esta aventura Carmen? En este paseo corto pero entretenido. En la compañía de mamá santo y de tu hermanita queridita. Pues aquí hemos andado divirtiéndonos. Felizmente. Y es una de muchas aventuras que estaremos realizando. ¿Qué les puedes decir a la gente acerca de los paseos que vamos a estar realizando? Pues que vamos a andar en paseos y que todo esto es para ustedes, para que ustedes lo puedan apreciar. Más que todas las personas que viven lejos de este país se puede decir. Todo es para ustedes, el entretenimiento. ¿Y Marisela? Cansada te veo, Marisela. Sí, sí, ando pero demasiado calor. Pero este es bueno, este es bueno ejercicio. Sí. No, pues este, me ha gustado mucho aquí el paseo que hemos dado. Riendonos, chicleando, chicleando. Y no, pues lo mismo haciéndoles una atenta invitación a todas las personas de que se suscriban al canal. Que nos apoyen, JC Iradeta. Que comenten, le den like. Y estamos muy agradecidos por el apoyo. Ya llegamos, ya tenemos. Muchas gracias. Ya pasamos los 100. Porque llegamos a los 100 suscriptores. Primera meta. Gracias. Estuviste en el en vivo. Sí, ayer. Y el pastel pues. Y que bonita se le ve la camisa a Marisela. Y yo ando la de El Salvador Chirilagua. Te ven incluso que Freddy nos la regaló. Saludos a Freddy también. Saludos para Freddy. Y usted mamá, que le puede decir a las personas que la van a estar viendo. Bueno. A que se pueden esperar de este canal. Bueno, que miren porque van a ver cosas bonitas aquí en el zoológico. O sea, los animales que tal vez hay niños que no los conocen. Así. Así. Vivo basco. No es figura. Es propio. Entonces. Y galán porque hemos andado caminando por todo esto. Es saludable caminar. Sí. Así es. Y es que los invito a que no se pierdan ni un video. Y los que no hayan suscrito que se suscriten al canal. Que suscriban al canal. J.C. 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 Pero así nos divertimos Y como lo dicen La mayoría de los títulos Y en las descripciones Esto es lo que vivo día a día En este país Y para mí pues una gran alegría Estar con mi mamá Compartiendo estos momentos tan bonitos Que cuando usted Regrese a El Salvador Allí va a encender la tele O en su teléfono Y va a ver sus videos Y va a quedar de recuerdo Va a quedar de recuerdo Es algo bien hermoso Tal vez no solo de paseo Porque en ocasiones Probablemente esté sacando Algunos videos acerca de mi trabajo De algunos juegos De algunas colaboraciones Que vamos a hacer Porque es bien bonito Estar colaborando con los eventos Que hace Parte de nuestra comunidad Digamos así, de Chilagua Pero también de otros lugares Siempre vamos a estar apoyando Porque se trata De que todos seamos unidos Así es Y aquí yo no sé Que es lo que salió La lista es a la carrera Carmen Es que están unos juegos aquí No, que dice mamá Es que van a querer tomar Sí, porque yo la vi Que de repente estábamos aquí Venga, se mami Quieren tomar videos En el títulos ¿Juegos de qué es eso? Solo el de tocar Y el tigre también Miren que tan cerca Cuando están los leones ¿Cuándo están los leones? ¿Cuándo están los leones? ¿Cuándo están los leones? Mira, había viajado el bolsón Yo se los traje El león, miren Ha de dar miedo, ¿verdad? Vamos a acercarse con este león Vamos a tomarle un potito Ahí mamá Ya ha llovido No, no solo lo de lo alto Sino por el pote del león Ahí estamos ¿Vaya Carmen? ¡Carmen! Te van a pegar Carmen Mira, mira, mira Allá se miran al paso mamá Jenny se subió aquí Dale, uno, dos, tres Otro Ahí estamos ¿A dónde apareció el león por ahí? No, no miran abajo ¿Cómo se miran los cuartos? Oh, es que ahí los tienen Ahí los tienen Ahí los cuidan Vamos Marisela Falta para que le tomemos ahí un fotito Oh, chica Oh, chica está Ahí está De verdad Ya a buscar El camino para casita Desde el zoológico En Washington De aquí ve De aquí ve De aquí ve Vamos a ir a seda Vamos Vamos todos Voy a llevar unas 400 libras Aquí encima No, 100 libras 125 ¿Cuánto pesa Carmen? ¿Cuánto pesa? 125 ¿Más 160? Sí No, hombre, tranquila Tranquila ¿Verdad? Si vas a cargar Le voy a llevar yo Es que muchas veces Para que vean Lo que ven allá Aquella ventana Es que allí Cuidan los animales Ahí los cuidan Están De alo Ha sido un paseo Muy bonito Hola La jardillita Si Si ustedes Que van a estar Viendo este video Les gusta La clase De Está encerrando Ahí pueden dejar Los comentarios En la parte de abajo Así que se les agradece Mucho Por Haber Llegado Hasta Esta Culminación De esta serie En el zoológico De Washington Vamos a Tratar la manera De De Grabar Video Entretenido Esperamos De todo Su apoyo Que Le den Esa Manito Arriba Los que No están Suscritos Suscríbanse Suscríbanse Para que El canal Cresca Que seamos Grande En Youtube Siempre Comenten Sea Crítica O Sea Un comentario Positivo Siempre Estaremos Pendientes Y Buscaremos La manera De hacerlo Lo mejor Posible Para que Ustedes Siempre Tenga Las mejores Imágenes En esta Ocasión Vamos a Culminar Con esta Visita Regresamos En la próxima Serie Se les quiere Mucho No